Simplifica, Brian, hazme el favor, ¿eh? Simplifica esto. Esto, para que se pueda simplificar, Lorena, tiene que tener de factor el menos 2. ¿Vale? Entonces yo, como soy más listo que el hambre, pongo aquí el menos 2. Y no tengo que ir probando. Y te aseguro que va a dar 0. Bajo el 1, menos 2, menos 2, 4, 1, menos 2. ¡Toma! ¡Toma! ¿Esto lo puedo factorizar o no? Me da igual, es que no lo quiero factorizar. Pero ahí se simplifica nada más. Esto sería x más 2 partido. Esta raíz sería x menos menos 2, x más 2, por lo que queda aquí. Que este es el coeficiente de x cuadrado de x de 1. Sería x cuadrado menos 2x más 1. Pues mejor para ti. Otro, un punto y medio tengo ya. ¿Borro? ¿Borro? Verlo diciendo. Es que estoy haciendo un examen de esto de lo que a mí me gusta. A mí esto de hacer exámenes que no se cuenta el tiempo que tarda uno, me parece una injusticia. Porque yo siempre lo terminaba muy rápido. Y tienen que haber tenido encuestas. Yo lo termino más rápido, tienen que poner más notas. Vamos a ver. Como hay un más, esto se puede expresar como un logaritmo. África, dime lo que sea. Paréntesis menos 2, paréntesis elevado a menos 0. ¿Dama mucho o no? No, menos, no. El menos este es que le tienes que dar la vuelta. Sí, porque menos por menos más. No, menos por menos más aquí no tiene nada que ver. No hay menos por menos más. Este menos es que le tienes que dar la vuelta. Y ahora, menos 2 elevado a 3, menos 8. Sigo. Esto se llama multitarea. No, no. Venga, sigo. Como esto es logaritmo neperiano, esto es logaritmo neperiano, se puede simplificar. Y ahora multiplico esto y me queda x cuadrado menos 6x, menos x más 6, igual a 3x más 2. Esto sería x cuadrado menos 7x más 6, menos 3x menos 2, igual a 0. Y me queda x cuadrado menos 10x más 4, igual a 0. Uy, no da, no da. Sí, me lo he equivocado, Nargo. ¡Miii! Que he puesto aquí menos y es más. Casi nada más. Salá. Pues nada. El que no tiene cabeza tiene pierna. Menos 3x menos 2, igual a 0. x cuadrado más 2x menos 2, igual a 0. 6x menos 2, igual a 0. ¿Otro? ¿Qué cuatro? El menos cuatro, no. Hola. ¿Qué? Tengo con ella. Me ha dicho una maestra que no hace falta una lula, una polla. Me dio lo siento, tu novia, de veras pequeñas. Pero que no sea, si puede ser ella sola o con otro poco. A la hora yo que ella pueda. Te lo digo. Para cuando venga y que te llame. El concepto del estudio, yo ya no, todavía no tiene, no tiene controles de inglés, ya tiene un control de inglés y ya no sabe estudiar. Porque empieza a leer tarde. Entonces, está hablando de la maestra y digo, es que él no puede avanzar más de lo que... Yo acomodaba, la junta martitana y me dio al principio, no, no, tú en la casa. Digo, porque yo en la casa no le puedo yo dedicar porque no sé el inglés. Yo se lo digo. A ver qué horario hay. Tienes que apuntar, ¿vale? Cuando te llame la... ¿Cómo se llama? Manoli. Manoli. Manoli te va a caer muy bien, es muy bueno. Dice que no, que ella no quería, que ella no quería. Dice que quería, que ella no quería. Cuando ven que... Cuando ven que... Pero ya, si tiene que venir, me lo ha dicho. Tres de la mañana y vente tú con ella y habla con Manoli o vente por la mañana. Yo tengo el problema. Es que no sé. Es que ella te llame y tú quedas con ella. Y habla ahí. Venga, venga. Ya ve qué horario tiene. Cuando pueda. Cuando pueda. Porque he visto que hay muchos niños, ¿no? A las cuatro. No, hay días que sí, días que no. Por eso que cuando Manoli vea su horario... Vale, espera, 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 espera. Dime tu número. ¿6-6-0? Ella te llama ahora cuando pueda. Ahora viene y te llama. Vale. Venga. ¿Vamos? ¡Sigo! ¿Borro? 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 ¿Y dale? Vale. Brian, tú te estás enterando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Dímelo. Uno partido a dos. Entre paréntesis y luego paréntesis. Y luego aparezca menos 3. Elevado a uno. Le da la vuelta. Y esto sería. Dos elevado a tres. Partido, uno elevado a tres. Alejandro te agradecería. Que cuando yo estoy explicando, que te enteres de algo. Porque... Es que esto lo hemos hecho antes, hace un rato. ¿Esto qué es? ¿Qué hago con esto? Pues yo despejo lo de siempre. De aquí, el 2 lo paso para allá. Y queda x menos 1. 1 menos 2 menos 1. Y de aquí despejo la y y me queda que y es 2x menos 5. ¿Vale? Y ahora lo sustituyo aquí. Sería x más y que es 2x menos 5 igual a x menos 1. Y ahora hago 3x menos 5 igual a x menos 1. Elevo los dos mismos al cuadro y me queda 3x menos 5 igual a cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 del primero del segundo. Lo voy a terminar por vergüenza. Quedaría x cuadrado menos 2x menos 3x menos 5x más 6 igual a 0. Y las soluciones de esto son 2 y 3, ¿no? Sí, ¿no? Lo hago. ¿Por qué? Porque arriba me van a ir aquí en menos 1. Pues puse también el 2. No lo recé. Y lo voy a dejar con la rata. ¿Qué maridita es? Y me da 5 y 2. 5 y menos 2. 3 y 2. ¿Vale? ¿Otro? ¿Otro, Lorena? Lo tengo que hacer yo todo. Es que no había aprendido. Dímelo. A mí no me ha dado 4 partido por 3 entre paréntesis y 1 al lado. 1. Ah, ¿le va a hacer o un 0 al lado? ¿Qué le va a hacer? 1. ¿Ya, Lorena? Tú fíjate, como a Lorena le pregunto y a Brian no. Porque me importa un carajo si Brian aprende o no. ¿Qué? 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 Yo es que intento que el alumno tenga un poquito de sangre en las venas, pero... ¿Pero qué? Yo creo que tú pasas 3 kilos. ¿Por qué? No sé. ¿Me das impresión? No, no, pero lo estás copiando, ¿no? Sí. ¿Y yo? ¿Ve? Como tengo esa impresión. Es que no puedo escribir y entonces te estás escribiendo. Venga, sí. No se puede. Es imposible. Yo sí puedo porque yo tengo superpoderes. Soy Batman. ¡Coño, Batman no tiene superpoderes! ¿Él es todos los superpoderes que no son? Es que ahora está un mazón. Y guapo. Demasiado guapo. ¿Sustituyendo, cambiando variables? ¿No se puede hacer despegando? ¿Qué? Me da lo mismo. ¿Te has visto, Lorena? Como yo sabía que Breyer no estaba haciendo nada. Tengo el número de tu madre ahí. Yo intento hacerlo de broma, ¿vale? Pero... Vamos a ver. 9 es 3 al cuadrado. Lorena, no te acueste tan tarde. Que luego miras. Y no. Vamos a ver. 2 por x es 2x. Pero es que a mí no me interesa tenerlo así. Yo esto también lo puedo escribir así. Uy, he puesto 3x. ¿Ahora me sigue Breyer o no? ¿Qué? Lo he expresado de la manera que me interesa. Para hacer el cambio de variable. El cambio de variable es 3 elevado a x igual a... ¿Qué letra pongo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú qué letra pones? Z, z. ¿Pues yo voy a poner z? Porque la ordenada me cae mejor que tú. No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Puedes ser panchito? ¿Puedes ser panchito? ¿Puedes ser panchito? Yo sí. ¿Puedes ser panchito? Eso no lo sabías tú. Que mis padres estuvieron en Venezuela. ¿Y qué me hicieron allí? Pero nací aquí. ¡Ah! Entonces yo tengo derecho. Llamo a panchito a quien quiera. Voy a decir panchito, panchito, panchito. ¡Pamela! Es que Pamela... Yo soy de origen... Aprende para el siguiente. ¿Cuándo es? Aprende para el siguiente. Ya, en lo que estás equivocando, no te vas a equivocar. Espero. Tres menos dos. ¿Otra? ¿Otra? Este lo han puesto mal, ¿no? Que ponen dos ecuaciones y luego una ecuación. No entiendo. Ah, sí. Este que está mal. Está mal, ¿no? El enunciado. Vale, vale. Yo no lo quería decir. Pero para una cosa que tienen que hacer al cabo de hervir. La hacen mal. Yo qué sé. Qué malote que soy. Que te equivocas, copias, pegas y con las prisas y eso. Ponga el libro. Pero luego lo tiene que editar él. ¿Entiendes? Tienes que meter tú las ecuaciones. ¡Ay! Lorena. Yo voy a hacerlo por separado. Separado. Voy a hacer este primero, que es más fácil y divertente. Vamos a ver. El 2 pasa restando. Me queda menos x mayor que menos 1. Le doy la vuelta y queda x menor que 1. ¿Vale? Eso por un lado. Y por el otro. Yo esta siempre la hago igual. Yo hago igual a 0. Hago la ecuación de segundo grado. 5 partido 2. 6 y 1. Y ahora pongo la radita. Pongo el 1 y el 6. Y digamos, el 0 por ejemplo. Sustituyo el 0 aquí. ¿Me queda 6 es menor o igual que 0? No. Entonces esta parte no lo cumple. Y las otras dos. Sin necesidad de comprobarlo, yo sé que sí. Entonces, en este de abajo me vale... Cuando x es menor que 1. Y de aquí para abajo. No tiene solución común. No sé, vamos a ver. Y en el otro... Me vale... Del 1 al 6... No me vale. Me vale del 1 para abajo y del 6 para arriba. Sí, hombre. Si tiene solución común. Todo esto. La solución común es del 1 para abajo. O sea que la solución es desde menos infinito hasta 1. No entra el 1. Se lo diría y pone que es menor que 0. Y ya está, menor que 0. ¿No sería así la otra? Es que he probado con el 0. ¡Adiós! La madre que me parió. A ver, te crees que sería así, no, no. Es verdad. ¿Y por qué he probado con el 0? Me he cagado de una manera impresionante. Digo, vamos a ver lo que tengo bien. Es verdad. Sería sí, no, no, sí. No. Entonces la que vale es... Del 1 al 6. Es verdad, no tiene nada en común. No tiene solución. Dice, todo tiene solución menos la muerte. Con guión. Creo. ¿Borro? 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 Lorena puede decir sí y no, ¿vale? Lorena, ¿te va a disfrazar de algún personaje de Batman? ¿Ves? ¿Ha dicho que no? Vamos a ver. ¿Qué hago con esto? Dice que utiliza el logaritmo, pero en este también. Dice que no vale a poner el logaritmo de 10. Y me he quedado... Bueno. 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 Entonces, el 3 lo puedo pasar aquí multiplicando. Y me queda... 2 elevado a X partido 3 elevado a X igual a 3. Luego, si están los 2 elevados a X, puedo poner... 2 tercios elevado a X igual a 3. Y ahora viene lo chulo. ¿El logaritmo de qué base tengo que poner? Logaritmo en base 2 tercios de 2 tercios elevado a X. Igual al logaritmo en base 2 tercios de 3. O sea que X es igual al logaritmo en base 2 tercios de 3. Sea lo que sea, da igual. Porque el logaritmo en base 2 tercios se va con 2 tercios elevado a X. al logaritmo en base 2 tercios elevado a X igual 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 a X igual